Y seguimos hablando de la potencia de la naturaleza y en este caso vamos a ver imágenes en vivo del paso del huracán Fiona en estos momentos a Sota República Dominicana luego de su paso en la tarde del día de ayer por Puerto Rico donde saben ustedes ha devastado todo en estos momentos entonces se ha declarado en el día de hoy que no iba a ser un día laborable esto por supuesto previendo la intensidad con la que llegaba el huracán a República Dominicana también se suspendieron las clases escolares que iban a iniciar en la jornada del día de hoy igual que las universitarias el centro del huracán Fiona ha causado daños catastróficos sabemos en Puerto Rico ahora llegó a República Dominicana donde tocó tierra durante la madrugada del día de hoy y antes de alcanzar otra categoría de ciclón mayor llegó allí esta mañana Fiona, tercer huracán de este año 2022 en el Atlántico estaba localizado a 55 kilómetros al suroeste de Samaná y se movía hacia el noreste por 13 kilómetros en la hora con vientos sostenidos de hasta 150 kilómetros por hora según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos están bajo aviso de huracán en la costa norte de la República Dominicana desde Cabo Caucedo hacia Cabo Francés Viejo y la isla de Turcos Ancaicos además está en efecto una vigilancia de huracán desde Cabo Francés Viejo hasta Puerto Plata en República Dominicana para saber cuál es el curso que sigue entonces el huracán Fiona que como decíamos fue devastador su paso ya por Puerto Rico y ahora está azotando República Dominicana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!